¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que, mi gente? Hoy les traigo un camión, un Freyliner 2020 Cascadian. Este es de la última persona que yo entrené. Se lo entregaron hoy. Como pueden ver, ni la placa tiene. Es 0 millas. Y vamos a darle un pequeño tour por adentro para que vean cómo se ve esto. Pueden ver puertas. Interior. Tiene el Qualcomm nuevo. Ahora, como pueden ver, él tiene aquí el Freyster, el grande, que trae las dos vueltas. En este modelo cabe el grande. Él tiene el sistema satelital para ver televisión. Le acaba de poner la televisión. Y en este le puedo poner una de 32 pulgadas. Aquí arriba está la cama. Las luces del interior cambian. Son LED. Tienen storage aquí. Storage de este lado. Es bien espacioso. Para mí este es el más grande. El closet para la ropa. Otro pequeño aquí. Abajo de la cama también él tiene espacio. Por las dos puertas de los dos lados. Aquí delante tiene más storage. Aquí arriba. De este lado también. Aquí tiene storage. Aquí se puede poner el radio. Tiene una gaveta aquí. Otra del otro lado. También trae eso. Que es para poner los vasos y los termos grandes. El camión está bien, bien bonito. Nada. Como pueden ver. Este es un Cascadian 2020 Freyliner. Chao. Chao. Gracias. Gracias.